muy buenas chicas y chicos cómo están este es el segundo vídeo que les prometí más tranquilos un vídeo que podemos grabar casi una hora vamos a revisar bien esta caja porque hay un mundo esto es una caja de la felicidad es la cajita feliz del beyblade por mil quinientos pesitos se pueden llevar beyblades individuales acá en el bazar di fan bartolomé mitre 23 73 argentina buenos aires 11 como siempre vengan al bazar y digan que son fans del canal de víctor cajal y pueden comprar al precio minorista si pueden llevarse de forma individual de forma minorista 1 2 3 veibles y se pueden ir a casa contentos miren lo que yo me voy a llevar creo que tres o cuatro veibles porque esto está espectacular vamos a revolver vamos a revisar bien que hay en esta bolsita porque acá hay muchas cosas impresionantes vamos a ver qué podemos conseguir que podemos conseguir con la con el precio del dólar por mil quinientos pesitos acá en el bazar vamos a ver tenemos que tenemos tenemos este era como 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 valkyrie creo que es el como valkyrie no se llega a apreciar bien por la bolsita porque gruesa no es transparente pero creo que es el cosmo valkyrie y este yo no lo tengo así que podríamos podríamos hacer un unboxing de bolsitas individuales en el canal estaría buenísimo se me vamos a juntar tenemos acá como valkyrie este yo no lo tengo me lo voy a llevar vamos a ver tenemos por acá miren que tenemos acá tenemos al poison a hidra yo el poison a hidra todavía no lo compré y me lo podría llevar por mil quinientos pesitos acá tenemos tres mil pesitos tres mil pesitos vamos a llevar al poison a hidra que no lo tenemos dos babies a ver qué más tenemos bueno terminen pueden conseguir un dit eides por mil quinientos pueden conseguir este no recuerdo su nombre no tengo tanta memoria chicos a esta edad no puedo todo pero lo tenemos el naked spring and lo tenemos en el canal hicimos el un box sin permín lo pueden conseguir por 1500 eso está genial tenemos al diábolos izquierdo el blanquito miren lo que es por 1500 lo pueden llevar tenemos acá al áquiles por 1500 o me podría llevar otro me dan muchas ganas acá estoy viendo a lo lejos un glai ragnaruk yo tengo mi glai ragnaruk que ganó un montón de base survival en el canal y si grabamos hicimos un montón de vídeos especiales yo creo que necesitaría otro otro para tener de repuesto porque nunca nunca siempre prometí que iba a comprar otro y nunca volvía a comprar otro así que bueno acá tenemos mil quinientos más mil quinientos más vamos a revisar tenemos a master diábolos lo pueden conseguir ahora su el tito impensado increíble hace un par de años atrás conseguirlo por mil quinientos pesos sueltito en bolsita pueden conseguir a master diábolos tenemos acá a tempest dragon este sí que es un pedazo de bayley la verdad que por 1500 madre mía de dios yo me lo yo me lo llevaría yo me lo llevaría estoy pensando cuál otro me puedo llevar tenemos a knockout odin pueden llevarse a knockout odin por 1500 guau 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 miren 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 se bailó en bolsita en individual por 1500 que más de 10 tenemos otro de ellos tenemos otro tempest dragon tenemos que más tenemos como miren acá tenemos un frame un frame vórtex me lo podría llevar me lo pongo acá por las dudas oh miren tenemos un core seitan sé que vi yo sé que vi por acá un core seitan verde miren que tenemos acá tenemos a turbo valkyrie a shows y valkyrie black edition negro por 1500 super oferta tenemos acá otro poison hydra pueden llevar tenemos acá sueltito hundit eides este de la marca city miren qué gran calidad que es impresionante por favor no me digan que no lo es miren acá tenemos armadito tenemos acá un turbo un show si valkyrie armadito listo para llevarse no sé si será de cd de flame no lo sé pero porque ya difícil distinguir entre tantos veibles que vimos tenemos otro poison hydra tenemos otro cosmo valkyrie tenemos acá un regale a génesis otro como valkyrie poison hydra poison hydra como valkyrie master diábolos yo había visto al menos que se lo hayan llevado cosa que puede pasar acá tenemos otro black valkyrie vamos a revisar bien vamos a revisar bien a ver qué más tenemos hay mucho como valkyrie acá tenemos armaditos para comprar tenemos arquer hércules pueden llevarse sus arquer hércules por 1500 y uno que yo no tengo que me gustaría tenerlo en bolsita igual la bolsita va y viene no obviamente pero tengo el gel salamander de tacara tommy y este es el de chidi sería interesante tenerlo la verdad se ve hasta bueno miren miren lo que es está re bueno tendría que sacar una foto así bueno lo pongo acá en posibilidad posibilidad que lo llevo lo pongo acá lo pongo acá 4 veibles para hacer un boxing en bolsita individual me faltaría la bolsita que más tenemos yo he visto yo sé que lo he visto estoy buscando revolviendo ojo ya tenemos de edades de sobra pensar que en su momento era el veible y más codiciado y ahora se consigue re fácilmente o miren acá tenemos al galaxy se us gana se us este de flame no es tan guau porque eran los primeros veibles que hacía flame así que bueno puede pasar acá hasta acá lo tenemos a no este es el curve us a hacer curve us miren esto sí que vale la pena el gel salamander doradito creo que lo pongo como posibilidad también lo pongo como posibilidad para llevar también bien hay que rascarle y rascarle acá abajo hay más bay blaze tenemos acá un ragnaruk también de flame dan ganas de llevarlo tenemos acá un drein fafnir decidí tenemos acá un lord spring and the flame o con church tenemos acá un yo que no lo abierto tenemos al finis el finis tenemos acá un show si aquí les aquí les perdón valkyrie ya me los confundo tanto que más tenemos acá y tenemos un excalibur un excalibur muy bonito que más tenemos un gat valkyrie miren las joyas que encontramos acá la chida hasta la verdadera chida la verdadera chida la fresca y acá tenemos un cursa y tan yo estoy buscando el cursa y tan verde no para que se lo llevaron o capaz que está en esta bolsita acá está el bush y nashura acá están los heavy saca hasta el savior valkyrie tempest dragon el belial con seitan el clásico tenemos un braid valkyrie armadito bueno mal armadito al revés tenemos el holo de exciter leyer si lo tienen doradito tenemos al red bajamos de bajamos tenemos acá el áquiles tenemos acá al bani fafnir tenemos acá unión áquiles tenemos acá prominence valkyrie el prominence fénix perdón me equivoqué tenemos acá aquí en helios tenemos acá armadito un glade ragnarug qué bonito qué bello tenemos por acá vengan vengan que estas bolsitas van a volar pero van a volar van a volar van a volar rapidísimo a ver si encontramos el que el seitan verde acá tenemos acá tenemos 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 varios varios gel salamander de chidi varios gel salamander de chidi bueno creo que el jersey tan verde no está no importa no importa no importa pero miren todos los débiles que hay es una locura recuerden nos pueden venir a buscar por sólo 1500 pesitos están súper regalados miren miren el requien es prigan dorado con el driver del gel salamander puede pasar bueno a ver lo ponemos como posibilidad ahora ahora vemos si lo llevamos o no lo ponemos como posibilidades que más que más que más en las profundidades hay mucho más pero bueno bueno creo que esto es todo lo que podemos encontrar en el bazar yo creo que ya dije todos los modelitos que podemos encontrar este por 1500 pesos está súper accesible súper económico y pueden 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 hacerse de una gran colección de veibley por mucho menos de lo que piensan en el bazar y solamente en el bazar pueden encontrar esta cajita con promociones promocionales de 1500 y 2500 así que chicas y chicos espero que les haya gustado este vídeo chusmeando la caja de veible y ahora veo cuál me llevo menos y me llevo el gladi ragnarok el pozo nydra me lo llevo el cosmo valki me lo llevo tenemos 3000 el gel salamander 3000 4500 4500 3000 y 3000 6000 bueno ahora vemos que llevamos algo vamos a llevar para el canal y para hacer un boxing sí así que no se preocupen chicas y chicos nos vemos en el siguiente vídeo y hasta la próxima chau chau